Ayer el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, habló acerca de las críticas que ha recibido por la decisión de cancelar el proyecto del aeropuerto en Texcoco y mudar el proyecto a la base aérea de Santa Lucía, en Zumpango, en el Estado de México. Hasta el anteproyecto ya tenían pensado hacer una especie de Santa Fe en las 600 hectáreas del actual aeropuerto. Entonces, yo entiendo que estén molestos porque ya no van a poder hacer ese negocio. Además, López Obrador confió en que los mercados van a actuar con responsabilidad e insistió en que su gobierno va a terminar con la corrupción. Hay que notificarles a algunos, hay que informarles que ya es otro México y que yo no voy a ser florero, no estoy de adorno. Yo traigo un mandato de los mexicanos. Pues, como sea, el caso es que en este Nuevo México, hoy el dólar está amaneciendo en 20.23. En este instante, el dólar, frente al peso mexicano, 20.23. Déjeme checar, frente al euro, frente a la divisa europea, a esta hora 22.89. La cancelación del aeropuerto en Texcoco llevó al gobierno de Transición a crear una comisión para restaurar la confianza con empresarios e inversionistas. Así lo informó Alfonso Romo, el jefe de la oficina del presidente electo. Esta comisión estará formada por el propio Romo, que es empresario, por el ingeniero Javier Jiménez Espriú, que es el secretario, será el secretario de Comunicaciones y Transportes, y por el futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. Jesús Seade, quien encabezó la renegociación comercial con Estados Unidos y Canadá por parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador, también habló sobre el tema del nuevo aeropuerto. Dijo que el problema de la depreciación del peso por la cancelación del aeropuerto en Texcoco es un asunto coyuntural que va a pasar, y confió en que los inversionistas pronto se van a dar cuenta de que el gobierno de López Obrador es un gobierno amigo. Así lo dijo, hijo, yo no sé si los empresarios lo vean muy, muy amigo en este momento.